¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos, soy Traxum, os anuncio ya de que mañana vamos a estar en directo reaccionando a los tres nuevos DLCs que llegarán a Consider Kings 3 este año, el capítulo 3, del que han hecho bastantes teasers, bastantes adelantos, ¿no? de lo que podría consistir, la gente ha especulado un montón, vamos a echar un vistazo, porque yo creo que tiene muy buena pinta y a ver qué os parece a vosotros, qué creéis que va a pasar, como digo, mañana a las 6 de la tarde o la española, saldremos de dudas, y nos han contado una pequeña historia, ¿no? a lo largo de varios días relacionándola con DLCs que ya se han lanzado, y que finalmente ha culminado con un teaser de Finky Boy que yo creo que ya adelanto un poquito más, ¿no? Las traducciones son libres, más o menos lo he traducido yo aquí, ¿vale? como digo, alguna cosilla variará, pero más o menos pues lo voy contando, ¿no? En primer lugar empezaba con el de Northern Lords, decía, nací en tierras humildes, he viajado por ellas, impulsado por una ansia de ser algo más, esto no dice mucho más allá de la idea de ser quizá un aventurero, que pues empieza de la nada y acaba haciéndose con un reino, lo cual pues apuntó un poco a un estilo de juego que sería el de jugar sin territorio, algo que si no me equivoco nunca se ha representado en sí en un juego de Paradox, menos en Crusher Kings de alguna manera, en el que es un juego en el que tú siempre has estado enlazado a un territorio, ¿no? Mínimo una varonía, o en el caso de un jugador, un condado, un ducado, reino, etcétera, ¿no? Pero mínimo un condado. Entonces, bueno, esta primera línea pues va a entender un poco eso, que quizá apunten hacia ese estilo de juego de no poseer ningún territorio, quizá sea un aventurero, ir por allí con un ejército, acabar asentándote en algún territorio, etcétera. Lo cual, en mi defensa diré que no soy tan hipeado como lo está mucha gente por ese estilo de juego, principalmente porque me parece que es un prólogo, ¿vale? En Crusher Kings 3, en general, tu objetivo es tener un condado lo máximo desarrollado como sea posible y con muchos edificios construidos, ¿no? Entonces, cuanto más tardes en llegar a ese punto, es peor. Obviamente, si esto sirve para introducir, por ejemplo, el estilo de juego de los nómadas, en el que obviamente no te asientas, sino que vas, yo qué sé, invadiendo y saqueando, pues puede ser interesante, hay ningún tipo de duda. Luego también había gente que ha especulado con que ese estilo de juego daría pie a crear ciertos cargos de personajes que no estuvieran enlazados con territorios físicos. Concretamente, ejemplos como administradores del Imperio Bizantino o del Imperio Chino, que no necesariamente eran grandes lores de algún territorio, sino que eran, eso, burócratas, que no tenían ningún tipo de enlace de territorio, como digo, y que servían al emperador, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va un poco esa especulación. Yo tampoco le haría mucho caso, pero bueno, es algo que puede estar allí y que, bueno, ya veremos mañana. El segundo irá de Royal Court, con el uso de la astucia y la valentía, reclamé mi trono, hice crecer mi corte y contemplé a mi reino florecer bajo mi reinado. Este creo que es de los menos interesantes, no le voy a hacer mucho caso, porque, como digo, es muy relacionado con el Royal Court y tampoco da mucho que pensar, ¿no? Dice Kunin y Courage. Kunin es el nema de los Renard, que es la casa esta que aparece en todos los trailers del Crusader Kings 3 y que probablemente aparezca en el de mañana. En fin, sin más, no se me ocurre mucho con esta frase, pero bueno. Emergiendo victorioso de conflictos con gobernantes vecinos una y otra vez, nadie duda de mi legitimidad para gobernar, graba de la piedra como está, junto a las historias de mis conquistas. Vale, esta es de las más interesantes. ¿Por qué? Porque no se habla de legitimidad, no se habla de un concepto político que ahora mismo no existe en el juego. Legitimidad es cómo de legal se considera tu estancia en el poder, en este caso, ¿no? Y la realidad es que ahora tú te haces con el poder y es algo que importa bastante poco. ¿A dónde quiere llegar esto? Que puedes estar legitimado bien por el pueblo, como dice aquí, ¿no? O sea, que el pueblo te reconozca, conoce tus historias, eres un gobernante popular y, por tanto, legítimo. O bien por leyes, si mediante las leyes estás capacitado para gobernar, ¿no? Las leyes existían en Crusader Kings 2, un poco de manera ligera. Existían en Imperator Rome, de manera bastante, bastante ligera también. Creo que no hay ningún juego que hayan profundizado mucho en las leyes. Y en Crusader Kings 2, desde luego, tenemos muy, tres, perdón, tenemos muy, muy poquitas leyes. Tenemos leyes como las leyes de sucesión, tenemos obviamente la autoridad de la corona. Entonces, lo que apunta, y es de lo que más está destacando de los teasers con todo esto, es que teníamos una especie de rigor de las leyes, una introducción de distintos tipos de leyes, que afectasen un poco a la manera de jugar, etc. Lo cual también enlazaría con esa idea que han querido transmitir de que el juego va a ser más complicado con las siguientes actualizaciones y que van a ser novedades y DLCs muy mecánicos. Entonces, todo este tema de introducir algún sistema de legitimidad, que te tengas que legitimar en el trono y, ya a partir de ahí, pues, librar guerras, suena muy bien. El tema de tener que escribir leyes, en este caso, mi legitimidad trabaja en piedra, ¿no? Es eso, una especie de constatación positiva, ¿no? De por qué estás gobernando. Entonces, suena muy bien esto, veremos en qué acaba concluyendo, pero, oye, la idea de reworking al sistema de leyes, su introducción incluso del sistema de legislativo y de legitimidad, suena muy en ese sentido de hacer más complejo el Cruiser Kings 3 y estoy muy a tope con todo esto, ¿vale? Bueno, atravesando pueblos y ciudades se me recibe con los gritos de júbilo de mi pueblo. Es decir, eres un gobernante popular. La opinión pública o la opinión de tu pueblo va a importar en algo, va a tener algún tipo de impacto en nuestra jugabilidad, ¿vale? Esto un poco enlaza con lo que hemos leído en el párrafo previo, pero bueno. Bueno, se conocen las historias de mis victorias y mis grandes hazañas por todo el reino, ¿no? Pues eso, esa popularidad, popularidad popular, suena redundante, pero yo creo que la idea encaja un poco. Así que, en ese aspecto, muy bien. Y ahora, atentos, que aquí viene como lo que sería la última parte, que ya enlazaría un poco con tema de enfermedades y tema de sucesiones, que creo que es algo que van a atacar también estos DLCs. Más el espectro del futuro se aproxima cada vez más grande. Bueno, lo he traducido un poco aquí como he podido. Las celebraciones de Caen. Contemplo a mi heredero preguntándome si he hecho suficiente por impartirle la sabiduría en nuestra casa. Vale, aquí estás preocupado por el futuro de tu reino. ¿Vale? Si el heredero va a estar a la altura, pues, de seguir con lo que hiciste un poco durante tu gobierno. He cambiado nuestro destino desde Arar Campos. Bueno, más o menos transmite como que eras agricultor hasta que acabaste teniendo tu propio reino. Pero el legado que he construido descansa sobre los hombros de mi heredero. Rezo para que sobreviva a las arenas del tiempo y al flujo de la fortuna. ¿Vale? Es decir que el narrador, en este caso, entendemos que es un gobernante, obviamente, ¿no? Está muy, muy preocupado por su futuro, por su sucesión. ¿Vale? Esto da que pensar en el sentido de que la sucesión es ahora mismo algo que sucede, ni punto. En ese aspecto, pues, podríamos tener conflictos por el trono una vez fallezca el gobernante. Pues, una especie de guerra civil por el trono, cosa que no existe ahora. ¿Vale? Podríamos tener también ese... Incluso decidir de última instancia quién es el heredero, o que existe un nivel de legitimidad que un heredero tenga que otro no. Y con eso, pues, gane más apoyo y, por tanto, se le facilite la subida al trono, etcétera, ¿no? Luego, hay varios usos de palabras en inglés que llaman la atención, usan esas palabras en concreto y no otras. Por ejemplo, el tema de crop, eso es como una palabra rara para referirse a un campo, pues, sería un poco la idea de que hay campos por los que se pueden extender enfermedades. También utilizan en un momento run rampart, ¿no? Esta expresión que es como que algo está desatado, algo está descontrolado, puede ser una enfermedad perfectamente. Utilizan la palabra flux también, para referirse a flujo, pero podría ser un poco esa referencia al flu, a la gripe. Y parece eso, que el gobernante, pues, está dando sus últimas palabras. Y hemos tenido el último teaser, que yo creo que ya es bastante determinante, que es esta imagen de aquí, ¿vale? Que ya solo queda un día, como digo, mañana ya saldremos de dudas. Y atentos, porque en el 1, arriba del todo, se ve claramente. Esto es la nariz, obviamente, de una calavera. O sea, aquí hay claramente una calavera. Vemos un señor aquí, también con un libro. Podría ser eso, un testamento, podría ser una crónica, podría ser algún tipo de carta de leyes. Y finalmente, aquí han hecho un mega zoom, que flipáis. Si lo estáis viendo en el móvil y no se aprecia, lo siento mucho, ¿vale? Pero aquí me tenéis de creer. Encima de la corona del personaje, aquí encima haciendo un zoom brutal, y dentro de lo que sería la nariz de la calavera, hay una puta rata, ¿vale? Hay una ratita aquí. Entonces, bueno, chicos, yo creo que está más que confirmado que, gracias a esta imagen, pues, vamos a tener la introducción de enfermedades, de pandemias, de la plaga, de la peste negra, en Crusader Kings 3, ¿vale? Que es algo que, como ya sabéis, salió en Reapers Due, en Crusader Kings 3. Este es, perdón, Crusader Kings 2, que yo creo que fue uno de los DLCs más queridos. O sea, estoy seguro que va a tener súper buenas críticas en Steam, tío, porque este DLC yo me acuerdo que lo recibimos súper, súper bien, porque hizo el juego más complejo. También se ha esforzado por, no solo por hacerlo más complejo, sino que eran como mecánicas nuevas interesantes, en el sentido de que, bueno, se traían enfermedades, morían más los personajes. Esto enlaza también, obviamente, con la idea de hacer el juego más complejo, enlaza con que los personajes viven muchísimo y no haya apenas amenazas, enlaza con que las cortes se llenan de personajes y gracias a la introducción de las pandemias y tal, no será tan interesante tener la corte petada de personajes, porque, obviamente, va a palmar más gente. Entonces, habrá que tener cuidado con eso. Luego, por ejemplo, pues, que, obviamente, el rasgo, el médico de la corte tenga más importancia, etcétera, 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 ¿no? Se me ocurren un montón de motivos por los que puede ser muy chulo que vuelva este contenido. Obviamente, esperemos que mucho, con mucho más cariño y mucho más contenido de lo que existía en Crusher Kings 2, que, como digo, yo creo que es de los DLCs más queridos. Fijaros, un 87% de reseñas positivas. Es muy, muy loco. Y, ya digo, este DLC muy, muy, muy querido. Así que, vemos aquí también que introdujo hospitales, que, yo creo que los hospitales y la peste negra son lo único que no existen ahora mismo en Crusher Kings 3. Los médicos de la corte están en Crusher Kings 3. Perdón, se ha muteado esto. En Crusher Kings 3, la prosperidad está presente en Crusher Kings 3. No existe población como tal en el CK3. Méterte en reclusión está en CK3, etcétera, ¿no? Como digo, mañana se van a anunciar tres DLCs, ¿vale? Tres DLCs, una expansión mediana, una expansión grande y un pack de eventos. El pack de eventos, yo creo que a todos es casi, casi lo que menos nos importa. Y no sé exactamente en qué orden llegará. Creo que debería llegar la expansión mediana en primer lugar, pero no estoy muy seguro. Igual se centrarán primero en la expansión grande. Entonces conoceremos el plan totalmente, pues eso, mañana. Bueno, algo que quiero mencionar también, ¿vale? Para que nadie se asuste mañana, es que mi teoría también, es que el Season Pass de este año va a ser más caro. ¿Vale? Y no me voy a meter en temas de... No me voy a meter en temas de inflación ni nada de eso. Yo creo que va a ser más caro simplemente por lo siguiente. A ver si encuentro el fucking Season Pass, tío. ¿O lo han quitado? ¿Qué pasa, tío? A ver... ¿Los han quitado, tío? Me extraña. Me extraña bastante. Tío, pues no encuentro el... Está la colección. Igual los han quitado porque los van a relanzar mañana o algo, pero no están disponibles los capítulos, tío. Bueno, básicamente había como un pack de todos los DLCs juntos, que era el capítulo 1 y el capítulo 2. Que no sé por qué no está ahora por ningún lado, tío. No lo estoy encontrando. Supongo que igual los relanzan mañana o algo así. O sea, aquí está la colección y tal. Me estoy quedando bastante loco. Bueno, el caso es que te ahorrabas bastante dinero y te venían todos los DLCs de un año. Y yo os iba a decir que iba a ser más caro este año precisamente porque normalmente los packs estos te traían un DLC de contenido regional que cuesta 13 euros, como podéis ver. Un DLC de eventos que vale 5 y una gran expansión que valía 30. Creo que el Season Pass del año pasado costaba 35 euros. Entonces por 35 euros te ahorrabas como bastante dinero. Te ahorrabas como 15 pavos o algo así. ¿Y por qué creo que va a ser más caro? Pues porque este año, como digo, vamos a tener una gran expansión que son 30 euros. Un pack de eventos que van a ser 5 euros y una expansión mediana. La expansión mediana yo pondría ya la mano sobre el fuego porque van a ser 20 euros. O sea, va a ser más caro que un DLC regional como Legacy of Persia, Northern Lords o... ¿Dónde está? El Fate of Iberia, ¿no? Entonces esa es un poco mi teoría, que yo creo que va a ser más carete el capítulo 3. Yo imagino que igual vale 30 pavos o 35 o algo así. No lo sé. Ya veremos mañana. Y eso. Haremos directo y por supuesto haré vídeos. Vale, haré un vídeo contando absolutamente todo lo que anuncian. Tengo mucho hype, chavales. Os juro que no sé nada. Así como hay días que Paradox siempre nos ha dicho... Venga, os... Os contamos lo que va a pasar a tal hora. Por ejemplo, el último DLC del Joy 4 lo sabía, ¿vale? Nos lo contaron antes. Pero de aquí no nos han dicho nada de momento. Entonces tengo mucha, mucha curiosidad. Es un juego, tío. Os lo prometo, tío. Que... Es un juego que le tengo mucho cariño. Y que quiero que le vaya muy bien. En plan, para mí el Cruiser Kings 3... Es junto al Victoria 3 el juego que más potencial tiene de Paradox ahora mismo. Sin ningún tipo de duda. Entonces tengo muchas ganas de ver cómo evoluciona. Creo que la última expansión, la de Tours and Tournaments, fue una bomba. Aquí el jugador está jodido, ¿eh? Fijaros. Creo que la última expansión fue una bomba. En plan, estuvo genial. Creo que ha habido adereces mucho más pochos. Pero yo creo que el juego está en un punto ahora de que solo va a ir para arriba, tío. Tengo mucho, mucho optimismo, tío. Y pinta bien este año. Porque ya solo que toquen... Que hagan el juego más complicado y que tengan más mecánicas, ya suena increíble. Porque ahora mismo son muy parecidas todas las partidas. Me gustaría también que rehicieran un poco el sistema de los estilos de vida. Un poco también el tema de las tecnologías. Que creo que está como un poco sin más. Porque es siempre lo mismo, ¿no? Pero bueno. Poco más que me enrollo, chicos. Mañana, como digo, saldremos de dudas. Cuidaros mucho. Descansad. Chao, chao.